Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos los resultados de la última Copa KC en el cual ya saben que una persona, la que llegue en número 1, será clasificado para la WCS 2022. Hasta ahorita parece ser que sí va a ser presencial, o por lo menos es lo que entiendo. Pero vamos a ver, de todas maneras todavía hay tiempo para que Konami diga, nope, siempre sí va a ser virtual nada más. Pero bueno, vamos a ver qué decks ahora se coronaron como los mejores decks del juego. Bueno, de esta Copa KC más bien. En primer lugar, nombre chino con deck de los Abyss Actor. Los actores del abismo, ya sabemos que estaba en el meta, pero esta vez se hicieron con la posición número 1 de todo el torneo. Y bueno, de la Selection Boxer, nada más tienen estas dos, las X en trucas. Y como habilidad está usando Tumbas Selladas, esto es para que no se puedan mover las cartas del Cementerio del oponente. Bueno, en realidad de los dos, pero obviamente lo usas una vez que tú hiciste toda tu jugada. Y bueno, como este deck casi no usa lo del Cementerio, usa puramente del Extra Deck, incluyendo los Péndulos, pues muy bien. Y obviamente no tiene renas al monstruo, porque sabía de que no, pues con Tumbas Selladas no la voy a poder usar. Va, muy bien. Extra Deck creo que es más o menos lo estándar. Los monstruos de rango 4 más poderosos. Y bueno, en todo caso, el Utopia Rey para poder eliminar. Vale, luego nos vamos a el segundo lugar. Otro nombre chino con Robo del Destino y el deck de Ritual Beast. Deck que no se deja morir tampoco. Bueno, es que estamos en un meta muy muy débil. Y recuerden eso, desde la Copa Cazé pasada nos lo confirmaron debido a que, pues bueno, un Dag Lord quedó en el Top 100. Entonces ahorita cualquier deck puede estar aquí y tampoco tiene renas al monstruo, eh. Y bueno, es un deck que simplemente aguanta hasta ya poder sacar su jugada con los Ultiapelios para poder destronar. Y también ya ahora con el nuevo Exigda Rebellion pueden farmearse su oponente en caso de que le haga falta un poquito de puntos de vida. Vale, luego tercer lugar, otro nombre chino. Otro Ritual Beast. Aquí creo que lo único que cambian son un poco las Staples. Aquí meten, para poderle quitar dos cartas del cementerio al oponente. Bueno, en realidad cualquier cementerio, pero pues es más para jugarle contra el oponente. Igual, de todas maneras, si tienen que hacer tiempo, si tienen que hacer más turnos, esto les sirve a ellos mismos. Vale, igual dos copias de cada una de las fusiones y una copia de la arañita. En número 4 vemos a Act con los Magnet Warriors. El deck que ahorita se está considerando como Tier 1 y el deck que supondré yo que era el más contrarrestado. La razón por la cual muchos no querían que nada se moviera del cementerio con tumbas selladas o de rezar cosas del cementerio. Para que no hubiera materiales, no pudieran usar a Berserkion con su efecto. Aún así, el deck es muy bueno. Y es lo estándar, tres copias, tres copias. Bueno, en realidad aquí nada más era dos y dos. Pero bueno, aquí tiene tres copias de el chiquito. Igual, si quieren ver algunos duelos con estos decks, igual en el canal los podrán encontrar. Vale, y bueno, muchas cartas para poder revivir. En este caso tienen cinco cartas para poder revivir. El exit, una copia de cada cosa. Básicamente dependerá de lo que necesite en el momento. Lo que me sorprende es que usa al Giga Brillante para poder evolucionarlo luego al Digital Bug. En lugar de usar el que ataque directamente, muchas veces es útil. Pero bueno, supongo que le encontró más utilidad al Digital Bug. Igual, ya están metiendo, en lugar de la segunda copia del Orgónico, ya están metiendo al Phantom Knight. Muy bueno. Y bueno, lo demás son los mejores exits. Vamos al número 5, otro nombre chino. Este también vuelve a tener otros Ritual Beasts, pero también usa otros dos decks. Uno es el deck de los TGs para poder hacer muchas combinaciones y poder hacer casi cualquier nivel de synchro. La mayoría de los ejemplos. Y mira, este sí usa el Wonder Magician para poder destruir una carta de magia trampa. Muy bien, creo que son uno de los mejores exits, ¿no? Digo, synchros. Pero también, me sorprende, está usando un deck de Hazy Flame. Las Llamas Quiméricas, junto con un poco de los Yakshas. Bueno, Parking, más bien. Y también está usando la nueva carta UR de la Selection Box. Esta es muy buena para los decks que se permiten destruir sus propias cartas. En este caso, estos no usan la destrucción. Más bien es porque tienen muchos recursos y pueden darse el lujo de destruirse. Pero los que sí usan muy bien la destrucción son los Reyes de Fuego. Vale, y la razón por la que me imagino que usó Hazy Flame fue para poder sacar al Hexaveetle. Y luego poderlo evolucionar en el Digital Bug Rhinoceronte. Muy, muy, muy buenas cartas. Y bueno, ya los que sabemos de los Exits 6. Simplemente es un deck que agarró fuerza gracias a los Exits que salieron. Vale, luego tenemos número 7, IQ 36. Igual, Ritual Slips. Igual, aquí vemos otra carta buena para contrarrestar ciertos metas. Que simplemente reduce el nivel de todos los monstruos que te ponen de control en UN. Aquí dirán, ah, pero ya no hay tantos Syncros, entonces no hay tanto problema. Pero, nope, también le afecta un poco para los que quieran los Exits. Ejemplo, si se hubiera enfrentado a este, pues todos sus monstruos iban a ser 5 en lugar de 6 y ya no puede sacar ninguno de sus Exits. Entonces, se queda ahí trabado. Muy bien. Y bueno, los Exits y todo esto normal. Vale, nos vamos a Ready número 8 con los primeros Phantom Knights que veremos el día de hoy. Este es el deck, la estructura del deck común. Tres copias del UR, tres copias de este SR y tres copias del que te dan por subir de nivel. Es lo más normal. Y aquí es donde puede cambiar para algunos, pero la mayoría usa Kagemushas. La cagaste mucha. ¿Por qué? Porque es otra invocación especial. Y todos son nivel 3, justamente para poder invocar a todos tus rangos 3. En caso de que este wey sea destruido, puedes revivir a los weyes, a los materiales, pues. Y así hacerlos nivel 4. Y ahora sí, poder sacar tus opciones de rangos 4. En todo caso. Y bueno, ya saben que los Phantom Knights se dedican simplemente a hacer mucho tiempo. Cada vez que lo atacan, se reviven. O las mismas trampas se reviven para poder aguantar un rato y luego poder volver a hacer tu jugada. Va. Ahora nos vamos al número 9. Otro nombre chino. Casi todos fueron chinos ahora. Y aquí también usaron tres decks diferentes. Igual, un deck Quimera. Pero aquí también usan dinosaurios con el Triceraptops y el Yurrak Aelio. Supongo que también para hacer utilización de la destrucción. Igual, los mejores Exit 6. Pero aquí también tenemos algunos Syncros gracias a este cantante Yurrak. El otro deck es el deck de las Wishcrafters. Que ya saben, se pueden cambiar. Tirar al cementerio unas cuantas cartas de magia. Por eso tienen un montón de cartas de magia. Y luego ya con esta. Esta es su principal. Poder negar los efectos de los demás monstruos en todo caso. O también incrementar el ataque de tus monstruos. Dependiendo del número de magia que tengas en la mano. Eso es lo principal. Poder pasar por encima de cualquier monstruo. Igual, Exit aquí ya no son tan importantes. Porque va a ser un poco difícil tener dos del mismo nivel. Pero bueno, lo tienen como opción. Y el tercero es Phantom Knight también. Igual, creo que es exactamente el mismo deck. Prácticamente es el mismito deck. Como dije, esto es lo estándar para Phantom Knights en estos momentos. Vale, luego nos pasamos al número 10. Otro. Quimeras. Junto con los Fire Kings. Para poder utilizar muy bien al True King. Una muy muy buena carta. Y como dijimos, el deck se dedicará más a hacer los Exits con los Quimeras. ¿Va? Y bueno, generalmente nada más vemos los primeros días. Pero bueno, nada más para hacer menciones honoríficas a los demás. Número 11. AVG con otro Phantom Knights. Número 14. Aquí sí es más interesante. Buster Blader. De hecho, tengo grabado este deck. Pero nunca lo he subido al canal. Y sí, lo estándar ahora es robar sentido nivel bajo. Para sí o sí robar a este güey. Invocas a este. Y ya puedes buscar tus cartas. Para luego poder hacer la fusión. O poder tener la trampita. Lo que necesites. Y ya con el Synchro. No necesitan la carta de trampa. Que antes transformaba a todos los demás monstruos en dragones. Ya este güey ahora el trabajo. Así que, para afuera esa. Y ya luego haces tu fusión. Y listo. GG's. Niegas todo. Va. Luego número 15. Otro Phantom Knights. Luego número 16. Otro Phantom Knights. Nombre chino. Número 18. Otro Phantom Knights. Nombre chino. Para los que dudaban que Phantom Knights fuera a ser competitivo. Pues ahí está. Igual. Casi todos tienen exactamente la misma construcción. 3, 3, 3. Y aquí es donde cambian. Kagemushas. 2, 3. Vemos siempre. Luego de número 19. Puros Phantom Knights. Igual. Diferentes construcciones. Simplemente cambia las Staples. Él siempre usa 3 Kagemushas. Y listo. Y ya con eso terminamos todo. Nada más voy a mencionar el... José Juan. Igual un deck que simplemente hace tiempo. Igual que los Ritual Beast. Pero bueno. Un poquito de sí. Pues más. Si ustedes quieren ver todos los demás decks. Ahí se los dejo en la descripción. Este enlace. El enlace de Dueling's Meta. Seguramente cuando estén viendo este video. Va a haber un poquito más de decks. Porque si se fijan. Ahorita saltamos un poquito de números. Pero bueno. Díganme ustedes. ¿Qué opinan en los comentarios? Como dije. Sigo sintiendo que el meta está muy muy débil. Lo bueno es que ya se está colocando mejor los Phantom Knights. Tal vez a partir de ahí. Se hagan un poco más poderosos los decks. Pero bueno. Los estaré leyendo en los comentarios. Por en parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. De Master Duel. Noticias. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!